resumen de el sueño del pongo de josé maría árguedas narra la historia de un hombrecito que era sirviente y pequeño de estatura el patrón de la hacienda siempre se burlaba del hombrecillo delante de muchas personas el pongo no hablaba con nadie trabajaba calladito y comía sin hablar todo cuanto le ordenaban cumplía sin decir nada el patrón tenía la costumbre del maltrato y fastidiado delante de toda la servidumbre cuando los sirvientes se reunían para rezar el ave maría en el corredor de la casa hacienda el patrón burlándose le decía muchas cosas creo que eres perro ladra ponte en cuatro patas trota de costado como perro el pongo hacía todo lo que le ordenaba y el patrón reía a mandíbula batiente el patrón hacía lo que le daba la gana con el hombrecillo pero una tarde a la hora del ave maría cuando el corredor estaba repleto de gente de la hacienda el hombrecito le dijo a su patrón gran señor dame tu licencia padrecito mío quiero hablarte el patrón le dice habla si puedes entonces el pongo empieza a contarle el patrón lo que había soñado anoche oye patroncito anoche soñé que los dos habíamos muerto y estábamos desnudos ante los ojos de nuestro gran padre san francisco él nos examinó con sus ojos el corazón del tuyo y del mío el padre san francisco ordenó al ángel mayor que te eche toda la miel que estaba en la copa de oro la cosa es que el ángel levantando la miel con sus manos enlució todo tu cuerpecito desde la cabeza hasta las uñas de tus pies bien ahora me tocaba a mí nuestro gran padre le dijo a un ángel viejo oye viejo embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído todo el cuerpo de cualquier manera cúbrele como puedas rápido entonces patroncito el ángel viejo sacando el excremento de la lata me cubrió todo el cuerpo con esa porquería espérate pues patroncito ahí no queda la cosa nuestro gran padre nos dijo a los dos ahora lámase el uno al otro despacio por mucho tiempo